12 fincas fueron entregadas a igual número de personas en Guacamaya, Surabá, Antioqueño, como parte del proceso de restitución de tierras. Histórica, así calificaron esta decisión fallada a favor de las víctimas por la Corte Constitucional, las mismas que tuvieron que esperar 10 años para retornar a su territorio. ¡Viva Guacamaya! Lo que magistrados de Justicia y Paz y la Corte Suprema de Justicia no lograron, el fallo de segunda instancia de la Corte Constitucional sí. 12 víctimas del conflicto armado recuperaron más de 1.000 hectáreas de tierra. Muy significativa esa restitución porque es posible adelantarla, da una posibilidad de que las otras familias, 6.500 familias más que reclaman tierras puedan hacerlo. Familias que fueron despojadas de su territorio en 1997 por paramilitares. Bueno, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, ya podemos tener en las manos algo que nos puede ayudar porque la situación económica ha sido muy difícil, la cual es la que ha cobijado muy duro a uno, que lo ha hecho a llegar hasta estos lugares. La zona de Urabá es la parte de Antioquia donde ha habido más resistencia de grupos armados a la restitución de tierras. 20 asesinatos, amenazas, desplazados, quemas de vivienda. Nosotros pedimos del Gobierno Nacional las garantías para que la gente pueda volver y se le restituya la tierra. A la fecha, en Urabá se tienen 6.500 solicitudes de restitución de tierras, de las cuales solo se han resuelto 250 casos.